Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso, pues por fin, no os lo puedo traer, ¿vale? Es el resultado del sorteo, el ganador del sorteo que hicimos, iniciamos el viernes pasado con la llegada de Super Mario 3D All Stars y esto tengo que agradecérselo yo y vosotros, creo, profundamente a Neil, a uno de los Patreon del canal, que fue quien, bueno, pues quien quiso iniciar este sorteo, quien tomó la iniciativa, quien lo, pues al fin y al cabo, quien va a sortear el juego, quien ha cedido el juego para este sorteo, ¿no? O sea que infinitas gracias a Neil por su generosidad, por su amabilidad, por ser como es como persona, porque es maravilloso, de verdad, pero como él, es que todos los Patreon, de verdad, una comunidad que se ha forjado ahí, que es increíble la gente que hay ahí, es que de verdad, jamás habría entendido que pudiésemos llegar a tener una comunidad tan bestia, tan buena, con gente tan increíble. Y bueno, pues como digo, fue iniciativa suya, o sea que muchísimas gracias a Neil, porque gracias a él, pues podemos hacer este sorteo, es el quien ha cedido el juego. Y bueno, pues básicamente hicimos este vídeo en el que, como ya sabéis, sin más, simplemente, pues hicimos el gameplay y ahí anunciamos el sorteo, había que estar like, darle like, suscrito, todo esto, simplemente pues para eso, ¿no? Para poder participar en el sorteo del juego, ¿no? Entonces voy a copiar, ya tengo aquí el enlace preparado, la dirección del enlace del vídeo, que esto es así de sencillo, pegamos aquí, nos va a salir directamente el vídeo y en esta página directamente se pueden hacer este tipo de sorteos, ¿vale? De entre todos los comentarios, esto elige aleatoriamente uno. O sea, esto es completamente aleatorio, aquí no hay, pues eso, ¿qué os voy a decir? Pues nada. Número de premios, uno. Número de suplentes, pues vamos a poner dos suplentes, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues el número de premios, un ganador, obviamente, un Mario, un ganador, ¿quién se lo va a llevar? Y el número de suplentes es por si no cumpliese todos los requisitos o por si lo que fuese, ya sabéis que uno de los requisitos, lamentablemente, por motivos obvios, por tema de envío, solo era válido para España, el sorteo, ¿vale? Por tema de envío, por tema obvio, ¿vale? Entonces, pues claro, el número de premios uno y, bueno, pues dos suplentes por si el ganador, el que saliese como ganador, pues por el motivo que fuese, pues eso, no es válido o lo que sea, ¿vale? Entonces, pues bueno, le damos y esto lo genera completamente aleatoriamente, sin... vamos, ya está, tampoco hay más. Ganador, aquí lo tenemos, es Comosense ZX 2003. Qué ganas de poder probar Super Mario Sunshine y poder completar al fin Mario 64 y Galaxy. En fin, ya está. Comosense ZX 2003, pues enhorabuena, serías el ganador de este sorteo. Si todo, vamos, si todo va bien, de todas formas me pondré en contacto contigo. Si estás viendo este vídeo, por favor, comenta, por favor, ponte en contacto conmigo. Si es por Twitter o lo que es, bueno, no sé, yo me voy a poner en contacto contigo a través de YouTube, a ser posible. Entonces, pues bueno, ahí lo tenemos, ese sería el ganador. Y por si no fuese, ¿vale? Por si no pudiese ser, por lo que sea, pues tenemos aquí dos suplentes. El primer suplente sería Blackout Zabanger, que esto me trajo muy buenos recuerdos. Y uno que otro frustrante, pues también es verdad. Pues ahí está, ¿no? Pues sería el primer suplente. Y el segundo suplente sería Tani Ikusna, con este comentario. En fin, pues este es el ganador del sorteo. Comsen, enhorabuena, espero que lo disfrutes muchísimo, me pondré en contacto contigo y en cuanto tengamos tu dirección y eso, te lo enviamos enseguida. Y nada, pues espero que de salir todo bien, pues que lo disfrutes muchísimo. Si por algún motivo tuviese que volver a realizar el sorteo, porque imagínate que el ganador y los dos suplentes, pues yo que sé, no cumplen los requisitos o lo que sea. Bueno, pues se vuelve a hacer y ya está. De todas formas, pues lo comunicaremos en cualquier caso, ¿vale? Así que nada, gracias de nuevo a Neil de todo corazón. Neil, te quiero, tío, lo sabes. De verdad, además eres filósofo como yo. O sea que, gracias por esto, por compartir tu generosidad, tu movilidad con el canal, al fin y al cabo, con la gente del canal. Y darle la oportunidad, pues a alguien de que se llevase este Mario, que lo disfrute. En este caso, Comsen, que encima pues se ve que tenía ganas de disfrutarlo, ¿no? O sea que enhorabuena, Comsen, gracias Neil. Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal, ¿vale? Enhorabuena, a disfrutarlo muchísimo. Un abracito y avisar una cosa, se vienen otros sorteos por el tema de los 100.000. Ya comentaré, ya comentaré, ahí lo dejo. Nos vemos gente, un abrazo. Hasta la vista.